Resumen de noticias. Suma el apoyo al médico Jerry Fernández. El defensor del pueblo dijo que se condenó a un inocente. Pidió una auditoría. Piden la destitución del fiscal general. Opositores cuestionan el accionar sobre el caso Alexander. Los del MAS piden investigar. Matan a Jardí Gómez en Chonchocoro. El reo que estuvo involucrado en la muerte del Oti. Lo mataron en su celda. Cuatro postulantes eliminados en el examen escrito. 55.5 fue la nota máxima en el examen a fiscal general. Decomisan fibra de vicuña. Estaba a la venta en la feria San Luis del Alto. El operativo lo hizo Pofoma. Intentó matar a su hija. El hombre fue aprendido. Los vecinos alertaron a la policía para que intervenga en el caso. Se encuentra en terapia intensiva. Su estado de salud es crítico. Es el joven que sobrevivió a un incendio forestal. Su familia pide ayuda. Tres parejas declararán su amor. Entre nuestros enamorados hay una pareja que celebrará 51 años de matrimonio. Todo esto y mucho más en La Revista. Resumen de Noticias.